¿Sabías que según estudios, si recibes la mordida de un canino, si es de un perro, sabías que si recibes la mordida de un canino, si es de un perro, deberías atenderte lo más pronto posible, porque podrías ser transportador de enfermedades de enfermedad, mientras que la perra, eres tú, no, 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 no.